... Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Repasamos los titulares de esta jornada. La Diputación de Cádiz ha entregado esta mañana los premios del concurso Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Saludables obtenidos en la provincia de Cádiz. El galardón al Mejor Aceite Frutado Verde Saludable fue para la cooperativa El Agro de Setenil de las Bodegas y el premio al Mejor Aceite Ecológico Saludable a la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Algodonales. El Ayuntamiento de la localidad de Arcos de la Frontera ha puesto a disposición de los emprendedores y de empresas que inician una nueva línea de trabajo, dos naves industriales en el polígono industrial El Peral. La cesión de dichas naves como centro de trabajo es totalmente gratuita. Bornos acogerá este fin de semana un mercado navideño y su Belén viviente que además contará un año más con el concurso de dulces navideños. Se prevé que sean muchos los visitantes que acudan durante esos días a la localidad. Setenil de las Bodegas y Algodonales han sido galardonados con dos de los premios del concurso Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Saludables de la provincia de Cádiz. Esta mañana ha tenido lugar la entrega de los premios del concurso Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Saludables obtenidos en la provincia de Cádiz en la campaña 2018-2019. Los premios han sido entregados por la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García. Con respecto a los premios, el galardón al Mejor Aceite Frutado Verde Saludable fue para la cooperativa El Agro de Setenil de las Bodegas y el premio al Mejor Aceite Ecológico Saludable a la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Algodonales. El objetivo que persigue este concurso es visibilizar este sector tan estigmatizado y temeroso a la despoblación en la sierra, además de reivindicar la calidad de los productos que podemos encontrar en nuestra tierra. Los olivareros aseguran que no corren buenos tiempos para el olivar tradicional, ya que se está pasando, según dice, por un mal momento. Por eso reclaman ayudas diferenciadas al olivar tradicional o de montaña para que siga cumpliendo una función importante en la sociedad. La Diputación lo que quiere seguir siendo es útil al sector, útil como institución pública que suponga una palanca de apoyo a todo el sector del olivar de montaña en nuestra provincia y que además eso permita seguir abriendo vías para que entre todos seamos capaces de ganar esta batalla. La batalla de la calidad, la batalla del prestigio, la batalla de tener un producto único y singular, la tenemos ganada. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera pondrá a disposición de los emprendedores dos naves en el polígono El Peral totalmente gratuitas. La gestión de dichas naves es competencia de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. La cesión de dichas naves, tanto para emprendedores como empresarios, que pretenden iniciar una nueva línea de trabajo, será totalmente gratuita. Por otra parte, el periodo máximo de cesión establecido es de tres años, con posibilidad de prórroga de hasta 18 meses en caso de las empresas para la inserción laboral. Asimismo, dichos proyectos deberán ser tutorizados por Andalucía Emprende durante todo el tiempo de vigencia del contrato de cesión. Con respecto a los requisitos básicos, que han de tener los proyectos de las empresas para poder solicitar dichas naves son pertenecer a sectores estratégicos de Andalucía, preferentemente industrial, ser proyecto innovador y los proyectos deben ser viables técnica, económica y financieramente. Por otro lado, la documentación que se debe aportar trata de una solicitud de instancia general, modelo oficial del Ayuntamiento o una solicitud de servicios de alojamiento empresarial. Si la persona está dada de alta, se debe entregar una documentación acreditativa de la constitución de la empresa. En el caso de desempleados, se debe presentar una declaración responsable de inicio de actividad, alta censal y en la seguridad social. Se debe entregar una copia del DNI del solicitante, así como el plan de empresa del proyecto, un estudio económico financiero del mismo, un desglose de las intervenciones previstas a realizar en la nave para el inicio de la actividad y una acreditación de la financiación inicial necesaria contemplada en el estudio económico financiero del proyecto. Las solicitudes podrán entregarse hasta el 20 de enero de 2020 en el Registro General del Ayuntamiento. La localidad de Arcos se encuentra ultimando los preparativos del montaje de su Belén viviente. Como cada Navidad, Arcos de la Frontera se prepara para celebrar su conocido Belén viviente este sábado 14 de diciembre. Actualmente, la localidad es un hervidero de actividad con motivo de este Belén. La Plaza del Cabildo es uno de los primeros lugares en exornarse. El Belén traerá como cada año un sinfín de actividades y de recreaciones para que tanto figurantes como ciudadanos disfruten de este día tan especial. Cada una de las estaciones de este Belén estarán acondicionadas para representar al público todas las escenas que hay este año sobre el nacimiento del niño Jesús. Como de costumbre, el casco antiguo de la localidad será aprovechado para el montaje de las escenas siguiendo una secuencia concreta que va desde la Puerta del Belén, la Visitación, el Parácio Oriente, la Calle del Belén, la Panadería y el Zoco, entre otras. Este día significa un aumento de turismo significativo para la localidad, ya que más de 2.000 personas son las que se acercan cada año a Arcos de la Frontera para presenciar este Belén viviente declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Bornos acogerá este fin de semana un mercado navideño además de su Belén viviente. La localidad de Bornos está a punto de vivir uno de los fines de semana más navideños. Desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de diciembre tendrá lugar el mercado navideño ubicado en la plaza del Ayuntamiento. Donde podremos pasar un fin de semana visitando todo el tema del mercado navideño. Un ambiente que va a acoger un ambiente, como he dicho, típico de la Navidad. El domingo tendrá lugar su conocido Belén viviente, dando comienzo a las 12 del mediodía y finalizando a las 6 de la tarde. El Belén viviente que lo acoge, como en años anteriores, el maravilloso lugar que es el Castillo Palacio de los Rivera. Un sitio inmejorable para las escenas que vamos a tener en el Belén viviente. Un Belén donde vamos a poder tener degustaciones de dulces típicos navideños y de un ambiente típico navideño con villancicos y con muchas escenas. Durante el Belén se llevará a cabo el concurso de dulces navideños. Animo a todo el que quiera presentar, pues que presente el domingo puede llevar los dulces allí al Castillo hasta las 2 de la tarde para poder presentar los dulces. Y bueno, pues un ambiente y un fin de semana bastante navideño, pues junto con el Belén viviente, con el mercado navideño. Desde el Ayuntamiento animan a todos los interesados a que asistan a la localidad este fin de semana, ya que la diversión está asegurada. El Ayuntamiento de Bornos sigue buscando soluciones para solventar las deudas antiguas. La Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Bornos sigue buscando soluciones para eliminar la deuda pública. En la anterior legislatura lo que se pretendía era eliminar la deuda con los trabajadores y proveedores pagando todas las nóminas atrasadas, además de dar solvencia a las empresas de la localidad. En esta legislatura hemos optado por eliminar también una deuda pendiente que teníamos de alrededor de 6.000 euros con el tejido asociativo Bornos. Esta deuda en su mayoría era de dos acuerdos. El primero fue una Junta de Gobierno de 2004 en la que el Gobierno del PSOE proporcionaba una subvención de 246 euros a la gran mayoría de las asociaciones Bornos para fines diversos y el otro grosso de la deuda era el compromiso adquirido por el Gobierno del PP durante la Semana Santa de 2009 de dar una subvención de 600 euros a las hermandades de Bornos. La concejal ha explicado que este dinero nunca llegó a las hermandades. Nunca se utilizó para el fin para el que se había aprobado, con el que otros gobiernos pretendían ayudar a nuestras asociaciones y lo primero que hicimos en esta legislatura fue ponernos en contacto con estas asociaciones y ver si era posible la devolución de esta deuda. Camas ha señalado que incluso muchas asociaciones de la localidad no se acordaban de la deuda que tenían adquirida por el Ayuntamiento debido a la antigüedad de las mismas. El segundo dividendo digital continuará hasta el 30 de junio de 2020. El segundo dividendo digital sigue en marcha, un proceso esencial para la implantación de la tecnología 5G en España y que afecta a la recepción del TDT. Este dividendo durará hasta el 30 de junio de 2020. Lo que se va a producir será una liberalización de la banda de frecuencia de los 700 MHz para situar ahí la tecnología 5G. Hasta hace poco, la televisión digital terrestre ha utilizado la banda de frecuencia que va desde los 470 MHz a los 790 y el 5G utilizará 3.500 MHz. Este segundo dividendo se trata de un proceso europeo que consiste en liberar el conjunto de frecuencias entre 696 y 790 MHz. En 2014 y 2015 ya se produjeron procesos similares denominado el primer dividendo digital para la implantación del 4G. Esta llegada del 5G implicará que la ciudadanía deba realizar una adaptación de las infraestructuras de la recepción de antenas comunitarias en los edificios, dependiendo de la antena colectiva que se tenga. Una vez finalizado el proceso de adaptación, independientemente del tipo de recepción de señal de los edificios, todos los ciudadanos deberán resintonizar sus televisores para poder disfrutar de la oferta completa de la TDT. El precio de adaptación viene marcado por el mercado, por lo que desde la OCU recomiendan comparar varios presupuestos. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Este jueves una profunda borrasca atlántica nos dejará un temporal de lluvia, fuerte viento y mala mar en la mitad norte de la península. Se esperan fuertes rachas de viento en cotas altas, por lo que si están en zonas de montaña pueden consultar la cota de nieve, la visibilidad, el riesgo de aludes y la sensación térmica en nuestra página web. En el mapa de superficie podemos ver cómo ese frente entra por el noroeste dejando inestabilidad a su paso. Además, las líneas isobáricas están muy juntas, sinónimo de ese fuerte viento de componente oeste que dejará también oleaje. Este jueves amaneceremos con nieblas en Castilla-La Mancha, en el interior de Andalucía y en el interior de Cataluña. Se esperan cielos cubiertos y precipitaciones en el noroeste, el cantábrico, el norte de Navarra y la mitad occidental de los Pirineos. Unas precipitaciones que pueden ser localmente fuertes o persistentes. De hecho, se pueden superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en el interior de la provincia de Pontevedra y los 40 o 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en muchos puntos de Galicia, Cantabria, el País Vasco, el norte de Navarra y también el Pirineo de Huesca. En el resto de la península habrá intervalos nubosos, salvo en la mitad sur de Andalucía, la costa surestiva Leares, donde estará poco nuboso. La cota de nieve se situará en los Pirineos por encima de los 1.100 metros. Se pueden acumular más de 15 centímetros de nieve en el Pirineo de Huesca, más de 10 en el Pirineo Navarro y en el Valle de Arán y más de 5 en el Pirineo de Lleida. En cuanto al viento, soplará de componente oeste en la mayor parte de la península y Baleares y dejará intervalos fuertes en el noroeste, en el tercio oriental, en Baleares y también en muchas zonas de montaña. En Canarias soplarán los alisios y dejarán intervalos fuertes en el archipiélago. Y ya el jueves por la tarde, esos cielos cubiertos y precipitaciones se extenderán a la mayor parte de la mitad norte y el centro peninsular. En la mitad sur de Andalucía, la costa sureste y Baleares tendremos ya nubes medias y altas. Pero el protagonista será ese viento de componente oeste porque arreciará y se esperan rachas que pueden superar los 80 o 100 kilómetros por hora, la mayor parte del extremo norte peninsular y también del sistema central. Además, tendremos rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora en muchos puntos de Galicia, en el interior de Tarragona, en el interior oriental, la costa sureste y Baleares. La cota de nieve subirá hasta los 1.400 metros en los Pirineos. Además, tendremos una situación de la mar alterada con olas que pueden superar los 5 o los 7 metros en las costas gallegas y del Cantábrico y los 3 o 4 metros en el Ampurdá, Baleares y la costa sureste. En Canarias, por la tarde, habrá cielos nubosos con precipitaciones al norte de las islas de mayor relieve, intervalos de nubes en las islas orientales y cielos mucho más despejados en el resto del archipiélago. En cuanto a las temperaturas, las nocturnas subirán en el noroeste, en la costa catalana, litoral norte de la Comunidad Valenciana y Baleares. Nos fijamos en esta mínima de 12 en Acoruña, de 9 en Barcelona y en Valencia o de 8 en Palma. Y las temperaturas diurnas subirán en el noroeste y bajarán en la mitad sureste y en Baleares. Destacamos estos 15 grados que alcanzaremos en Oviedo y en Acoruña, 16 en Palma, 17 en Murcia o 18 en Almería. Y esto es todo. Si desean más información pueden consultar nuestra página web. Pasamos a hacer un repaso de los titulares de esta jornada. La Diputación de Cádiz ha entregado esta mañana los premios del concurso Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Saludables obtenidos en la provincia de Cádiz. El galardón al Mejor Aceite Frutado Verde Saludable fue para la cooperativa El Agro de Setenil de las Bodegas y el premio al Mejor Aceite Ecológico Saludable a la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Algodonales. El Ayuntamiento de la localidad de Arcos de la Frontera ha puesto a disposición de los emprendedores y de empresas que inician una nueva línea de trabajo, dos naves industriales en el polígono industrial El Peral. La cesión de dichas naves como centro de trabajo es totalmente gratuita. Bornos acogerá este fin de semana un mercado navideño y su Belén viviente, que además contará un año más con el concurso de dulces navideños. Se prevé que sean muchos los visitantes que acudan durante esos días a la localidad. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!